¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz Acá estamos amigos Gracias por seguir con nosotros En unos minutos abro el teléfono para que usted esté pendiente Y pueda participar El doctor Alfonso Viedo Reyes Y su equipo de American Immigration Bureau Son su mejor opción Para que usted tenga quien lo represente En cualquier caso de migración Reunificación familiar Solicitud de refugio Exilio Permiso de trabajo Todas estas Todos estos campos De trabajo Los Sabe llenar con su experiencia Y su conocimiento El doctor Alfonso Viedo Reyes Y su equipo Si ellos no lo pueden resolver Difícilmente otros podrán hacerlo 305-221-6433 Es el teléfono 8370 West Flagler Street En la suite 108 Es la dirección de la oficina O si no Escriba a Oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Ahí está el doctor Alfonso Viedo Reyes Esperando Que usted Se acerque A Sus servicios Está de cumpleaños El cardenal Leopoldo Brenes 75 años La edad Que Que Dispone Según El derecho canónico En el Vaticano Para que Presente su renuncia Y que el Papa La acepte Eso No es un asunto inmediato Es un asunto Que lleva su tiempo El Papa puede Tenerlo más tiempo En el cargo Hasta aceptarla O Hacerlo de manera A mediano plazo A largo plazo Eso Está discreción Del sumo pontífice No creo que al cardenal Le haga falta Que yo lo felicite Porque yo soy Alguien que Ha sido Crítico con él De lo cual No me arrepiento En ni una sola De las palabras Que he dicho Nunca Así que no voy a estar De hipócrita Aquí diciendo Que lo felicitamos Y que bueno No, no, no Además Hoy Y esto Oiga bien Lo que voy a decir Esto no es Y ojalá Es que el cardenal No salga después Con Con ¿Cómo es que dicen Los colombianos? Con una chorriada De babas Digo esto Porque Es bravo El cardenal Después de echarle A los medios de comunicación La culpa De lo que dice él O de lo que dicen Otros de él Lo que yo he dicho De él Ahí está Vean Las veces Que quieran Repítanlo Porque cada palabra Que he dicho Está ahí Y la repito Y la sostengo Hasta el final Y la mantengo Hasta el final Entonces Una felicitación mía Sería Un acto de Hipocresía Monumental Y yo no tengo eso No tengo eso Trato de ser Lo más Lo más real Lo más sincero Que puedo Y no No puedo felicitarlo En este caso Además no le hace falta Porque hoy Ha recibido Felicitaciones De los más queridos Del país De los más amados Del país Hoy En sus 75 años El cardenal Ha sido Exaltado Por La vocera De la dictadura La patibularia Esperpéntica Criminal y espantosa Murillo Por tanto Un saludo De su servidor Queda pequeño Porque a él Interesa Lógicamente Que sean Los poderosos Los que lo saluden No un tipo Que tiene un micrófono Un locuazo Como Luis Galeano Que de pronto Suelta la lengua Un poco de más Y hasta se mete Con mi familia No es necesario Que yo haga Un acto De ese tipo Ser cardenal Está de 75 años Y asesínica Hoy Apolito Le dijo Lo saludó Efusivamente Casi le mandó Mariachis Muy temprano Se derritió Asesínica Demostrando Que la relación Entre el cardenal Y ellos Siempre Ha sido Magnífica No buena Magnífica Y esto explica De una u otra forma Los silencios Del cardenal Los manejos Del cardenal Y casi La complicidad Del cardenal En relación A la persecución A los sacerdotes El destierro De los sacerdotes Los obispos La desnacionalización De ellos Porque Aquí ustedes Lo van a escuchar Polito Como lo llama Cariñosamente Asesínica Es Un ser Muy especial Para ellos Por eso Se derritió En NOAS Hoy La mujer De Daniel Ortega La criminal Rosario Murillo Escuchemos Y hoy Estamos Junto A su Eminencia Reverendísima El cardenal Leopoldo Brenes Solórzano A su familia Y por supuesto Con el pensamiento También Puesto en su mamacita Doña Lilian Que lo trajo A este mundo Celebrando Su 75 aniversario De vida Y Doña Lilian Que lo trajo A este mundo Y lo ofreció Como misionero Mensaje Y la práctica De Cristo Jesús Está ahí Con ellos Celebrando Este día especial A él A su eminencia Leopoldo Leopoldo José Polito Le expresamos El cariño De la familia Nicaragüense Y el muy especial Reconocimiento Por esa labor Tan meritoria Que viene desempeñando Con un mensaje Pastoral Consecuente Consecuente Con El buen Pastor Con Cristo Jesús Que mandató Amor Y hermandad Para el bien Y la alegría Labor pastoral Consecuente Vaya Ah bueno A las decisiones De la dictadura Eso Hay Hay algo De explicación ¿No? Porque por el otro lado Yo no creo Creo que Monseñor Álvarez Monseñor Mora Padre Mántica Padre Héctor Padre Silvio Fonseca Y todos los que fueron sacados De la dictadura Recientemente Monseñor Silvio José Báez Que fue del 2019 El primer obispo Que tuvo que salir De Nicaragua Porque la dictadura Así Presionó Para que ocurriera Yo no creo Que estén Pensando En que El cartenero Ha tenido Una labor Pastoral Consecuente Ustedes creen Que sí Me parece que Que aquí Lo que se ha destapado Con este Con esta felicitación De hoy Es El amancebamiento Búsquenlo por favor En el diccionario El amancebamiento Del cardenal Con los dictadores No es un invento mío Y aquellos que se ponen Que supuestamente Son opositores Y que se ponen A buscar Estos pedacitos Agárrenlo Y pónganlo Todas las veces Que quieran No me interesa Hay un amancebamiento Si lo hay Hay un Hay una Decisión De estar Empiernados Contentos Los dos lados Si está Está clarísimo Y como lo dije antes Lo voy a repetir ahora Es tan buena La relación Que la hermana Del cardenal Vive Del trabajo Que hace Para la dictadura En una entidad Del estado En el instituto De turismo Y gana Casi 90 mil Córdobas al mes Y también Le saludo Y esto le Yo sé Que esto le genera Una molestia Particular Al cardenal Pero De nuevo Yo En ese sentido Considérenme Hereje Considérenme Blasfemo Los que Lo ven con simpatía A él A lo cual Tienen derecho Pero E irrespetuoso Pero Pero Las atenciones Que tuvo La mamá Del cardenal De parte De la dictadura En su enfermedad No las puede negar Porque Están acostumbrados A A través De ese gancho Llegar Y jalar A uno Y otro A uno Y otro Dice que el saludo El saludo Es de buena Voluntad Porque atrás Quedaron Las campanas Y cristales Rotos Es decir Atrás Quedaron Álvarez Mora Báez Silvio Fonseca El padre Héctor El padre Raúl Y cada uno De los sacerdotes Desterrados Por la dictadura Padremántica ¿A quién es el cardenal? Oigan bien esto ¿A quién es el cardenal? No hay amado Para saludarlos Ni para saber Cómo están Después de que salieron De Nicaragua Y lo digo Con conocimiento De causa No los ha llamado Seguramente Que esta Labor pastoral Consecuente No es algo Que piensan Cada uno De ellos Que han sido Cruelmente Desterrados A vista Y paciencia De un cardenal Que recibe Casi mariachis O sea No sé cómo Asesínica No puso mariachis De fondo Para que Escuchara al cardenal Que le estaban Mandando Una Una serenata Pero es que Ella quería lucirse Con las palabras Para mantenerlo Embelezado Porque a él Le encanta Eso es lo que Le encanta Ella dice Que Atrás quedaron Entonces Las campanas Y los cristales Rotos A como Califica A los Sacerdotes Que su criminal Consorte El violador De mujeres Y niñas Daniel Ortega Y ella En acuerdo Decidieron sacar Del país Aquí están Aquí siguen Las loas Las alabanzas Para el cardenal Leopoldo Breno A toda la familia De suminencia A él Y a todos Los que le apreciamos Y queremos Un saludo De buena voluntad De un cristianismo Verdaderamente Fraternal Respetuoso Solidario Practicante Que es la cultura En nuestra Nicaragua Bendita Y que ha sido Además El mensaje Y la práctica Liberadora De la injusticia En todo tiempo Mensaje Y práctica Del Frente Sandinista Y del Gobierno Reconciliación Y Unidad Nacional Gracias A Dios Hemos venido Dejando atrás Los días De campanas Y cristales Rotos Esos días Terribles Cuando intentaron Romper El sentido De familia Y comunidad Así como También La alianza De reconciliación Y unión En nuestra Nicaragua Intentaron Pero no pudieron Y no podrán Porque eso está En nuestras venas Esa unión Por el bien común De un cristianismo Que Los que tienen Duda De que El Cardenal Brenner Tiene una relación Amorosa Y cuando digo Amorosa Tiene una relación Digo De amor De cercanía Propia Con la dictadura Creo que Este mensaje Lo ha Ha despejado Esas Esas nubes Esas dudas Lamentablemente En esta parte Del saludo De Asesínica Conocida también Como las cinco boyos O la señora De los anillos Hace mención De que Brenner Es discípulo Del Cardenal Obando Obando Todos lo sabemos Que en el ocaso De su vida Por el amor Que le tenía A doña Chepita Su secretaria Y a sus hijos Decidió Lanzarse a los brazos De la O mejor dicho Abrazar A la serpiente Que el dijo Que si Se le daba calor Nos iba a matar Esa es la parte Final De la vida De este hombre Que tiene usted En pantalla Pero yo no puedo Dejar de reconocer Que cuando le tocó Luchar contra una Dictadura En En los años 80 Allí Obando Fue otro Nada que ver Con Brenner Nada que ver Con Brenner Se paraba Con fuerza Y la conferencia Episcopal Enfrentaba A tal punto Que tenían que Sacar A Monseñor Vega Por ejemplo Un helicóptero Porque no se callaban No se rindieron Que la dictadura De los Nueve comandantes Y sus acompañantes De los 80 Iban a saludar Al Cardenal Obando Así el día De su cumpleaños Por el amor De Dios Entonces dice Que ese tiempo El tiempo De los cristales Y las campanas Rotas Como califica Murillo A los sacerdotes Que seguramente Cuando los desterraron Se estaban carcajeando De ver como Sacan A gente De Dios Del país Entonces dice Que este tiempo Ese tiempo Quedó atrás Porque ahora El discípulo De Obando Cardenal Brenes Ha decidido Escuchen bien Aquí viene la parte Más triste De todo ese saludo Por lo menos De mi perspectiva Ha decidido Emprender Una nueva manera Pastoral Es decir Una pastoral A la medida De ella Que se cree La sacerdotisa Del país Y que Muestra Sin ninguna Vergüenza De parte De ambos Porque Yo no sentiría Ninguna comodidad De que Asesínica Me salude De esta manera Pero El cardenal Debe estar Extasiado Lo que pasó Ojalá Que no diga Que estamos Transversando Lo que dijo Asesínica Eso fue lo que dijo Porque como es bravo De echar la culpa A los medios De que Tú no me quieres Todos me odian Victimizándose Entonces Dice Asesínica Que Se ha comprometido El cardenal A una nueva A una nueva Manera De hacer Llevar adelante La misión pastoral De la iglesia Ya saben ustedes A que se refiere Resisba dice La cuestión Es no olvidar Quien estuvo Con quien Cuando toda esta pesadilla Termine Ya que los nicas Tenemos memoria Selectiva O a corto plazo Con los corruptos Así es Dice Carlos Cruz Ahora encaja todo Bueno Es así Se caen Más máscaras Chinis Moreno Este saludo Lleva doble mensaje Y uno de ellos Es dejar a Polito Chamuco en evidencia Para que todos Sepamos de que lado Está El que tenga dudas Bueno Tiene que ir A dar una vuelta A donde el psicólogo A trabajarse Está clarísimo Dice Luis Mauricio Espinosa Ah bueno Kenneth Castillo Nuestro amigo Hermano amigo Luis Me dio retortijón Hermano Es algo Objetivo Que descaro Más 10 por 10 Gracias a Kenneth Un abrazo Y bendiciones Para vos Dice Luis Mauricio Espinosa Darse Luis Una pregunta ¿Por qué le decían A la criminal Murillo De las 5 boyos? Esa es Una historia En la prensa Que no la puedo Contar ahorita Porque si no Me llevo todo el programa Pero los que Trabajaron en la prensa Saben cuál es El comportamiento De Murillo Como secretaria De Pedro Joaquín Lo que era capaz De hacer Y lo que no Era capaz De hacer Y por ahí Salió el tema De los 5 boyos Me quedo por ahí Para seguir Con El efusivo Amoroso Y Almibarado Saludo De la criminal Esperpéntica Y espantosa Murillo A su Cardenal Al Cardenal De la dictadura Y tengo que decirlo Ahora ya más claramente El Cardenal De la dictadura Leopoldo Brenes Fraternal Y solidario Ese tiempo Ha quedado atrás Y ahora Las campanas Repican Con seguridad Alegría Y victoria Porque Cristo reina En nuestra Nicaragua Y al saludar A su eminencia El Cardenal Leopoldo Discípulo Del Cardenal Miguel Nos comprometemos A trabajar Duro Por el Respeto El encuentro En una Cultura Y una Pastoral De justicia Concordia Y liberación Y liberación De todo Mal Sobre todo El odio Felicitaciones A su eminencia Y que Dios Le dé Larga Armoniosa Y saludable Vida Con su pueblo En la humildad Que le conocemos Y para Su pueblo Una cosa nauseabunda Vomitiva Lo que Lo que Asesínica Ha permitido Que todos Veamos hoy Y escuchemos hoy Si alguien Tiene duda De que el Cardenal Prenes Es el Cardenal De la Dictadura Cada vez Que me lo Traten De 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 Negar Cada vez Que traten Como de Entrar En un Clinch Conmigo Por este Tema Les voy A repetir Me lo guardo Este en el Particular Déjelo Allí Al ladito De los Materiales Déjelo Por favor Alabanzas Cumpleaños Del Cardenal De la Dictadura Leopoldo Brenes Cada vez Que quieran Aquí se los voy A poner Aquí se los voy A poner Y aquí se los voy A poner Con muchísimo gusto Claro que sí Entonces Vamos a hacer la pausa Comercial Y cuando volvamos Vienen los teléfonos Usted quiere participar ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Quiere participar Luego de la pausa Abriremos la línea Telefónica Para que usted Nos dé su comentario Sobre los temas Que han sido noticias Durante este día Antes de ir a la pausa La familia Multiservices Un televisor Lo rifan 50 pulgadas El 15 de marzo Usted puede ser parte De la rifa Haga sus taxes Corporativos Y personales Con la familia Multiservices En Okichobi O la familia Multiservices En North Miami Recuerde también Que por cada referido Usted recibe 50 dólares Y además De eso La camioneta Mercedes-Benz Año 2024 Que es una maravilla Que parece una nave Espacial Espacial También puede ser Suya Todo es posible Vamos a la pausa Comercial Y volvemos Con las llamadas Telefónicas Y otras noticias Que han sido titulares Gracias por ver el video Gracias.